¡Aplausos! Es decir que conocí a alguien de los 70, y que yo no era porque... Bueno, Bernardo es muy complejo, es muy capaz. Urbaniza un premio muy importante porque es internacional, que se llama la orden del Quijote, que he tenido el privilegio que me lo he entregado hace una semana atrás, así que bueno, hoy nos va a contar un poquito de todos los lugares. Bueno, la orden del Quijote, la primera entrega que fue donde vos lo recibiste, tuvo también Marcelo San Juan, tuvo Carlos Rubio en la cabana de la hija, y el premio en la generación de los rubios. A Nehuel también, ahora lo llevamos a España, es un premio internacional, va a más de 25 artistas argentinos radicados en España, y otros españoles, ¿no? Y después en octubre, el homenaje a los rubios papeles que hacen en Puerto Montt, en Chile, también llevamos a la gente que hace muchos o muchos dibujos de Latinoamérica de Leonardo, que fueron invitados, el alcalde de Puerto Montt, y muchas figuras artísticas que van a estar haciendo. ¿Y a Portugal también? A Portugal voy a hacer ahora que voy a hacer unos shows y voy a estar en un lugar. Y en Portugal es sobre todo un lugar de poesía, más que nada. Voy a cantar, pero es una reunión de poesía. Más que de música, de poesía. Y después me salió esto del esfuerzo de poder ir a hacer algo. Y aparte estás bueno, porque me lo pensé que, para diferentes estudiantes, digamos, las franches, músicos y todo eso, Estimulás y motivás a la gente que sí haces otras cosas. Sí. Con unas cuantas disciplinas, y la gente es muy, muy contenta. Yo he hecho otros premios, he entregado otros premios. Y la gente lo disfruta. Conozco Monique Jones, Conozco Monique Jones, Conozco Monique Jones, Conozco Monique Jones, Mucha gente, la gente lo disfruta mucho. Bueno, como cantante, muchas. ¿Estás haciendo? ¿Sabes que vas a cantar ahora? Ahora voy a estar en varios lugares. De allá voy a estar en vivo, también en el disco de los artistas. Y en el disco de los artistas. Aquí hay un chico que va a estar ahí, un chico que está aquí en este lado. A ver, aquí encontrarán. Este es el filiapotor del... Después voy a estar en el dos, en el animatorio de los artistas de Madrid. Ese es el dos y... y se llama esta, cuando ellos es un chico que impulsan... del Estado de la Torrión. Comenz, el 2 de Mayo de 1888. Y justo llego para el segundo, este día. bueno, aproximadamente también pude componer una canción llamador de mayo la necesidad mía para componer es, una vez me dijo un famosísimo argentino compositor, me dijo, es un oficio y es verdad, yo lo entiendo me fui dando cuenta que componer es un oficio la inspiración pero vos lo podés desgramar tenés el título, si el título es bueno desgramar la canción de manera, para que tiene el oficio o sea, las rimas ya sabés que es rimas bueno, ¿qué los vas a cantar? un tema tuyo que te has grabado me has grabado el Leonardo Fabio me lo grabó un grupo de conceptos por debés ha participado en la grabación, igualmente y también lo puso mucho en órbita por lo menos el conocimiento de Adriana Aguirre y Ricardo García que lo cantaron muchísimo vos cantaste la de María en su casamiento ahí te conocí la de María en la de María te escuchamos bueno te compasamos en tu vida en tu vida no sé 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 en tu nuevo escenario en tu nuevo escenario aprendí este ladrón de cariño que quiso robar y después fue robado En tu vida piso un esclavo, tu tormento me mata y me quema Tu desplante soy de nuevo el loco, tu don de señora me da mucha pena Si yo fueras como amante y tú fueras mi amada No valdría la pena vivir como vivo porque tú no me amas Si tú fueras como amante y tú fueras mi amada Hoy moriría esta pena que es mi amor y me condena Porque tú no me amas, porque tú no me amas En tu vida soy solo piedra, la persona más simple y pequeña Tú me miras como algo muy pobre, no me siento nada cuando me desprecias En tu vida soy solo una sombra, tu tormento me mata y me quema Tu desplante soy de nuevo el loco, tu don de señora me da mucha pena Si yo fueras como amante y tú fueras mi amada Moriría esta pena que es mi triste condena porque tú no me amas Si yo fueras como amante y tú fueras mi amada No valdría la pena vivir como vivo porque tú no me amas Si yo fueras como amante y tú fueras mi amada Moriría esta pena que es mi triste condena porque tú no me amas Si tú fueras como amante y tú fueras mi amada Gracias 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 Un beso enorme y un abrazo Gracias Gracias ¡No quiero matar! ¡Bueno!